Por el incumplimiento en el pago de tres bonos a trabajadores del Hospital General San Juan de Dios, el servicio de la consulta externa de dicho nosocomio fue paralizada por unos minutos. ¡No, no, no! No tenemos nosotros pacientes citados, ni mucho menos el 24 ni el 31, puesto que esto ya es un derecho que tenemos de años, que no hemos visto pacientes en esta fecha. Está la emergencia, que tampoco se ha cerrado, está trabajando las 24 horas. Nosotros como Salud Pública estamos atentos al llamado por ser Salud Pública. Al respecto, autoridades del nosocomio dicen que la atención en consulta externa continuará y no será paralizada. Sin embargo, esperan que Finanzas trasladen los recursos necesarios. En cuanto a los pagos, pues ese es un compromiso de Finanzas. Pero ese es el tema de la poca liquidez que tienen los estados de todo el año. Y que obviamente si ellos no tenían el cuidado de esto, ahorita a finales de año van a degenerar en problemas como este. Al hospital se hizo presente el viceministro de hospitales, Juan Antonio Villeda, para dialogar con los inconformes. Con los trabajadores se ha sido claro. El artículo 43 del Pacto Colectivo de Comisiones de Trabajo establece que se debe hacer un pago a un bono en octubre, noviembre y diciembre. Y dice exactamente de acuerdo a las economías del Ministerio de Salud. En este año no tuvimos economías. Por lo tanto, no es posible acceder a pagar los tres bonos. El ofrecimiento y el compromiso del señor ministro y del señor presidente fue que se va a pagar un bono de mil quetzales y eso ya está en trámite.